Bueno, pues buenos días a todos y lo primero agradeceros el esfuerzo de venir a la rueda de prensa mensual del Partido Popular. Como sabéis de otros plenos, siempre que tenemos un pleno ordinario, pues realizamos esta rueda de prensa para mantener un contacto fluido con vosotros y así quedéis también a conocer las iniciativas que presentamos en el pleno a los vecinos de Leganés. Y en este caso vamos a presentar, como en todos los plenos, cinco iniciativas desde el Grupo Municipal Popular. De hecho, somos el único grupo que presenta las cinco iniciativas a las que tenemos derecho. Como ya anunciamos en su día en una nota de prensa, presentamos una moción solicitando e instando al Gobierno de la ciudad a que se proceda la reparación de la plaza ubicada en el Paseo de la Solidaridad, justo encima del aparcamiento de la cooperativa Butarques, y pedimos la rehabilitación de la citada zona. Si conocéis el ámbito, pues os daréis cuenta la situación degradada que tiene esa zona, donde se producen filtraciones en el garaje, que primero es peligroso para las personas y para los viajantes que van por la plaza, y a los usuarios del parking, pues también se está convirtiendo en un problema, ¿no?, que hay que acometer. Es un caso similar al que hemos presentado ya en otras plazas. Conocéis la problemática que existe referente a estas zonas en cuanto se hicieron hace años ya unas concesiones administrativas, y la verdad es que es un problema que afecta a muchos vecinos de la ciudad, concretamente este afecta a 450 vecinos. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento de tomárselo en serio y sacar este asunto adelante y arreglar las plazas y, evidentemente, evitar esas filtraciones antes de que se produzca alguna desgracia, ¿no? Y volvemos a presentar y pedimos que se cree una mesa de trabajo técnica, jurídica y política para tomar las decisiones oportunas al respecto. Presentamos también una iniciativa para mejorar las instalaciones del laboratorio municipal y adecuarlo a las nuevas técnicas que se emplean hoy. El laboratorio que tenemos en el Ayuntamiento de Leganés es del año 1982. Yo creo que es una de las áreas más desconocidas de nuestra institución. Y la verdad es que los vecinos, en su mayoría, pues no conocen a qué se dedica, ¿no? El laboratorio está fundamentalmente vinculado al área de sanidad para el análisis, tanto de la detección de problemas higiénicos o sanitarios, analizar los alimentos, aguas y otros factores ambientales que se produzcan en nuestro municipio. Y creemos que ha llegado el momento de adaptarlo, porque a día de hoy no está adaptado el edificio, la ubicación donde se encuentra y permitir una mayor accesibilidad. Impulsar también y que se fomenten las medidas necesarias para poner en práctica las nuevas técnicas de análisis de metales en agua. Y, fundamentalmente, algo fundamental, dar a conocer ese servicio municipal a nuestros vecinos. O sea, que sepan que existe, que es un recurso municipal que pueden utilizar y que pueden pedir. Creo que, como vecino que llevo 41 años aquí en Leganés, les puedo decir que me he enterado que existe un laboratorio municipal cuando entré en la política. Antes no lo conocía. Y yo creo que los servicios públicos están para que lo conozcan todos los vecinos de Leganés. También presentamos, como único gobierno alternativo que existe en esta ciudad, el cambiar la normativa que permita transformar el uso de los locales comerciales a viviendas. A día de hoy tenemos una normativa excesivamente estricta que impide un cambio con normalidad del uso de local a vivienda. Todos somos conocedores, si dais un paseo por la ciudad, de la cantidad de locales que se encuentran vacíos. Desde nuestro punto de vista, primero, una causa se debe, lógicamente, a la falta de impulso por parte del gobierno de la actividad económica y empresarial en esta ciudad. Y la otra cosa también, que nos encontramos locales obsoletos, que en su día tenían una funcionalidad, pero que a día de hoy no se pueden dedicar a la actividad comercial, porque no existe una demanda para abrirlo. ¿Qué nos encontramos entonces? Actividades clandestinas, ocupaciones ilegales de esas viviendas y, al final, un bien que poseen los propietarios, que no son capaces de explotarle y genera también una mala imagen a la ciudad y en ese barrio donde se ubica ese inmueble. Lo que proponemos es cambiar la normativa que les afecta e intentar que se destinen a vivienda y flexibilizar la normativa con esta moción. No solamente nos quedamos en la moción. Cuando siempre que presentamos una moción, nuestro compromiso con la ciudad de Leganés va más allá. Esto, como sabemos, si no se profundiza en el cambio de la normativa, pues se va a quedar en papel mojado. Esta es una intención política, pero a por exteriores, si nosotros nos implicamos en esta normativa, votaremos a favor de cambiarle y sacarla adelante. También presentamos dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Solicitamos la comparecencia del director general de la Escuela Conservatorio, don Reinaldo López, para ver en qué situación se encuentran las diferentes cuestiones que se han aprobado ya durante esta legislatura con relación al conservatorio. De hecho, si os dais cuenta, ahora el resto de grupos de la oposición van a rebufo del Partido Popular, porque nosotros venimos denunciando la mala gestión del conservatorio y la Escuela Conservatorio prácticamente desde el inicio de la legislatura. Ahora se ha creado un AMPA, el AMPA está funcionando y quieren cantarle al oído de los padres que se encuentran en ese AMPA, pero existe una realidad. El único que se ha preocupado desde el minuto uno por la Escuela Conservatorio de Leganés durante esta legislatura ha sido el Partido Popular. Pero no obstante, hoy agradecemos al resto de grupos de la oposición que se unan a las iniciativas del Partido Popular. Y lo que pretendemos con esta comparecencia es que el director general nos comente cómo se encuentra la contratación de los profesores una vez que fueron aprobadas las plazas con nuestro voto favorable, cómo se encuentra la redacción de los proyectos para la mejora y acondicionamiento del edificio donde se realiza la actividad del conservatorio, cómo se encuentra todo el asunto de becas e inscripciones y en qué situación se encuentran las relaciones y los convenios con otras entidades e instituciones. De igual manera, que nadie habla de ello, queremos saber qué representación tiene nuestra Escuela Conservatorio fuera de nuestro municipio. Yo creo que algo que es un signo de identidad de Leganés, que es la Escuela Conservatorio, debemos sacarle un provecho fuera de nuestras fronteras municipales. Y entendemos que nos dé las explicaciones oportunas, porque lo fundamental para reavivar la Escuela Conservatorio, aparte de todas las medidas técnicas y de personal, es darla a conocer fuera de nuestra ciudad. También pedimos la comparecencia de la directora general de Nuevas Tecnologías, doña Virginia Moreno Bonilla. Como sabéis, presentamos la solicitud de un pleno extraordinario para que se produjese esta comparecencia por parte de la directora general, pero ningún grupo de la oposición quiso firmar con nosotros la solicitud de ese pleno extraordinario. Por tanto, nos vemos abocados a presentarlo en un pleno ordinario. Se ve que tienen poca intención de controlar al Gobierno de manera formal y donde se debe, que es en el pleno, con la puerta abierta, con cámaras y con total transparencia. Lo que queremos, a través de esta comparecencia, es que nos dé las explicaciones oportunas del mal funcionamiento de la red municipal en cuanto al sistema informático, los fallos de la intranet municipal, todos los fallos que está habiendo en Internet, así como los fallos que está produciendo el portal de contratación del Ayuntamiento. Y algo fundamental, lleva dos años sin sacar el pliego de telecomunicaciones del Ayuntamiento. Y eso nos preocupa, nos da una sensación de mala gestión, más que sensación, una realidad de mala gestión y una sensación de falta de transparencia. Entonces, yo creo que no debería tener nada que ocultar y sacar ya de una vez por todas este pliego de telecomunicaciones. Y también os quería informar de tres cuestiones que van a afectar a los presupuestos municipales. Como sabéis, hemos lanzado dos notas de prensa y me imagino que habéis tenido que verlas. Por un lado, vamos a incrementar, de hecho nos hemos comprometido tanto con Cáritas como Cruz Roja para ampliar los recursos económicos que se destina por parte del Ayuntamiento. Se va a incrementar en 97.000 euros los recursos económicos que se destina tanto a Cáritas como a Cruz Roja. Yo creo que son dos entidades implicadas en la gestión social de nuestro municipio y se merecen el apoyo, diría que, de la totalidad del Pleno. Pero bueno, por lo menos que sepan, y que sepan el resto de los vecinos de Leganés y vosotros, que el apoyo del Partido Popular está y el compromiso con ellos está. También nos hemos comprometido con las entidades deportivas de nuestra ciudad. Creemos desde el Partido Popular en quien apuesta por el deporte base de nuestra ciudad y vamos a apoyar también un incremento de los recursos económicos de 84.000 euros para apoyar al baloncesto Leganés, al Leganés Fútbol Sala, al voleibol Leganés, a DIL, a Club Deportivo Fortuna y al balonmano Leganés. Lo hemos dicho desde el primer día. El Leganés, aparte del fútbol, existen otra serie de deportes que se merecen todo nuestro reconocimiento y esto es una muestra de ellos. Aunque no estemos gobernando, tenemos las responsabilidades de la oposición de estar con ellos. Lo hemos dicho, estaremos en gobierno y en oposición con las entidades deportivas de nuestra ciudad. Y, por último, hemos presentado un voto particular donde pedimos que se amplíen los recursos económicos para poder afrontar el pago de luz, agua y gas de las instalaciones educativas y deportivas. En definitiva, no queremos que los usuarios, tanto de las instalaciones deportivas como las educativas, fundamentalmente cuando se acerque la época de invierno, se encuentren sin unos servicios públicos adecuados. Y, por tanto, hemos impulsado este voto particular en el que vamos a destinar 142.000 euros más al tema de mantenimiento de suministros de instalaciones educativas y 230.000 euros al suministro de instalaciones deportivas. Y, por nuestra parte, era lo que os queríamos informar de estas iniciativas que presentamos en el Pleno. A partir de aquí, hablar de cualquier cuestión que tengáis del Pleno o fuera del Pleno, por supuesto. ¿Cuántos locales calculan que podría haber vacíos para reconvertirlos en viviendas? Y, luego, en tanto, ¿cómo sería esa reconversión o esa flexibilización de las normativas? Pues, la cifra no la tenemos, porque no existe un censo de locales vacíos. Además, teniendo en cuenta la fluctuación que hay en cuanto a ocupaciones o inicio de actividades y que luego los dejan, es muy difícil realizar ese censo y costoso. Yo creo que lo que hay que tener es ese ideario político y permitir una flexibilización. Lo que debemos, al final, admitir, porque hay locales que, a lo mejor, sí que te puedo decir que llevan vacíos 20 años. Entonces, no tiene sentido. Eso significa que no se van a volver a utilizar como locales. Si durante 20 años no se ha ejercido una actividad, difícilmente se va a poder ejercer una actividad en el futuro. Y, a día de hoy, la normativa que tenemos es demasiado estricta porque exige unas plazas de garaje que en algunas ocasiones es imposible adquirir y en otras ocasiones también te están pidiendo el acceso desde dentro del portal, que en muchas ocasiones es imposible también acceder a ellos. Entonces, lo que queremos permitir con esta flexibilización de la normativa es que el propietario del inmueble decida. O sea, decir, oye, si yo lo quiero transformar en local, lógicamente, reuniendo las condiciones de habitabilidad, que para eso existe una legislación vigente, pues pueda hacerlo. A día de hoy prácticamente es imposible. De hecho, hay un montón de solicitudes en la Delegación de Urbanismo e Industrias y los técnicos están atados de pies y manos por la normativa que tenemos vigente en el ayuntamiento. Yo quisiera preguntarte el tema del dinero que se va a dar a Cruz Roja, Cáritas, ampliar los recursos de suministro, ¿esto que va a ir como una modificación del presupuesto? Sí, por un lado va el asunto de Cáritas y Cruz Roja y entidades deportivas, y en el voto particular que hemos presentado a la modificación del presupuesto va la inclusión de estos incrementos de suministros. ¿Pero esta modificación, este voto particular, no fue anulado en el último pleno, a la pérdida que decía el Gobierno que era demasiado pronto para...? No, en el anterior pleno lo retiraron el Gobierno y pedimos unas aclaraciones oportunas, entonces ahora nosotros lo que hacemos es impulsarlo, una vez visto todos los expedientes y las necesidades. A mí me gustaría saber en clave interna cómo está el tema del partido, si habrá ese tema de primarias o para cuándo se espera... Pues la verdad es que a día de hoy no tenemos noticias, seguimos en gestora, sabemos, y así nos lo ha trasladado Cristina Cifuentes a todos los municipios, que quería hacerlo las elecciones de todos los municipios, una filia de un voto antes del verano y los que no de tiempo, pues hacerlo durante el mes de septiembre, pero la verdad es que de momento nosotros no nos han dado instrucciones al respecto. Me imagino que será en lo que queda de estos meses de verano o bien en septiembre, si así lo ha dicho públicamente la presidenta. Quería hacer la pregunta que he dado siempre en el estado de la repensación. ¿Albergáis algún tipo de esperanza de que las iniciativas de control al Gobierno no se cederen? Pues, visto el ritmo al que van los plenos, tengo pocas esperanzas, pero, claro, de alguna manera tenemos que actuar, porque si cuando solicitamos al resto de grupos de la oposición que firmen con nosotros para realizar un pleno de control, es un instrumento que nos permite la legislación vigente, pues, oye, nos dan la espalda, pues me pongo a dudar, no sé si es que no quieren firmar nada con el Partido Popular o que no quieren transparencia o no sé muy bien el que quieren, yo creo que las explicaciones las deberían dar ellos. Nosotros creemos que es un arma que nos permite la legislación vigente y cuando, si ellos nos plantean el poder realizar un pleno extraordinario, si consideramos oportuno realizarlo, pues lo firmaremos con ellos. Y en este caso, pues, oye, veo que controlar a la directora general de informática no les debe interesar mucho, porque ese escrito se presentó en el ayuntamiento, se les informó vía correo electrónico y nadie lo ha firmado. Por tanto, pues, nos vemos obligados a solicitar la comparecencia en este pleno ordinario. Acabo de decir, Veránimo, que el Partido Popular ha bloqueado una moción institucional que tiene que ver con convertir solares en huertos urbanos en zonas de esparcimiento de la misma. Lo que nos han explicado es el porqué. Os hablado de la pregunta a vosotros, ¿por qué dicen ellos que se ha producido esa evolución? Bueno, con independencia de estar de acuerdo o no en que sea una moción institucional hablar de los huertos urbanos, o sea, yo respeto todas las iniciativas que presentan todos los grupos políticos, en este caso concreto es que, claro, nos lo comunicaron ayer y no habíamos leído la moción. Entonces, difícilmente uno se puede pronunciar si está a favor o en contra sin ver el documento. Le pedí las explicaciones oportunas y tampoco me las supieron dar. Lo que ocurre es que también es muy curioso porque el único que preguntaba al respecto era el Partido Popular. El resto de grupos es que nadie preguntó nada y nadie se la había leído. O sea, no es... y la secretaria del pleno sí que fue clara y contundente. Hoy se tiene que decidir por ayer si es moción institucional o no. Entonces le dije, mira, yo no me puedo pronunciar sin haber visto la moción oportuna. En cuanto al tema de estar de acuerdo con la creación de huertos urbanos, si fuimos nosotros los que los propusimos y los primeros huertos urbanos que se han hecho en esta ciudad los ha hecho el Partido Popular y tenéis allí al concejal que fue responsable del área. Por tanto, difícilmente vamos a estar en contra. Le ofrecí la oportunidad de que quitasen una de las otras mociones y que incluyese esta, si tanto le implicaba del ámbito local, pero prefirió dejar por la de la moción de censura de... No, perdón, la de la ley del suelo que han presentado. Que además es curiosa, porque si tenéis la oportunidad de verlo, una ley del suelo que afecta al Ayuntamiento de Madrid. Solamente con el encabezamiento ya te quedas un poco decir, ya han hecho un copia y pega erróneo. Bueno, entonces, yo creo que eso se podría debatir en otros foros o en otros ámbitos. Ya lo está debatiendo Podemos y el Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, la Asamblea de Madrid. Y aquí, pues oye, vamos a debatir sobre el tema de los huertos urbanos que afectan a nivel local. Por lo tanto, que estáis con los dos, os pregunto, ¿qué significa en Román Paradino lo que ayer Buleg, que la nota de la mesa que mandaron ayer, de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha hecho abajo no sé cuántos artículos de la ordenanza de las solvineras. En Román Paradino quiero decirles que se enteró cualquier persona de la ciudad. Pues, a ver, de la parte sensacionalista no voy a entrar, porque la verdad es que con alguien que hace montajes y que utiliza insultos para desprestigiar la imagen de los adversarios, pues en esa parte no voy a entrar, ¿vale? Pero desde un punto de vista técnico lo que nos encontramos es una normativa que tiene una exposición de motivos. Creo recordar que eran 35 o 36 artículos, una disposición final y una disposición adicional y creo que se han declarado nulos 5, o sea que el resto sigue vigente de la ordenanza. Por tanto, es aplicable esa ordenanza en la parte que sigue vigente. Y a día de hoy nos encontramos con una normativa estatal que regula las estaciones de servicio, la ubicación de las estaciones de servicio, normativa estatal que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, un plan general que regula también las estaciones de servicio, contradictorio a lo que regula la normativa estatal, y una ordenanza municipal que aclara y pretendía aclarar, por supuesto, más la ubicación de esas estaciones de servicio. Ese es el argumento técnico que tenemos a la hora de cuando alguien solicita una ubicación o la implantación de una estación de servicio, y tenerlo que aplicar. A partir de ahí, ¿qué se aplica con criterio principal? Lo tendrán que decir los jurídicos de esta casa, porque lo que sí existe es una normativa contradictoria. La ordenanza, que por eso se creó en su día la mesa de trabajo, lo que pretendía aclarar, y formábamos parte de todos los grupos políticos para la realización de esa ordenanza, era aclarar con transparencia la normativa técnica que debía tener todas las estaciones de servicio dentro de Leganés. Ese era el objetivo de esa ordenanza. ¿Habría que cambiar la normativa que afecta desde el punto de vista del plan general? Pues seguramente hubiese que haberla cambiado, haber iniciado el cambio. Pero para eso quiero recordar que necesitábamos el apoyo del resto de grupos que estaban en la oposición, y no estaban en disposición de cambiar la normativa del plan general. Por tanto, la situación que tenemos a día de hoy es esa desde un punto de vista técnico. Fuera alarmismos y fuera demagogias baratas. ¿Pero eso significa que cualquier empresario que venga a instalar una gasolinera aquí en Leganés deberá tenerse a la normativa estatal o al PGU? Deberá tenerse a lo que dice la normativa estatal, a lo que dice el PGU, y a lo que dice la ordenanza que queda en vigor todavía. Porque la ordenanza que queda en vigor tiene una normativa, por ejemplo, que claro que se ha pasado por alto, que no regulaba ni la normativa estatal ni la normativa del plan general. La regulación del tráfico, presentar un estudio de tráfico. Eso no se pedía en ningún sitio. Sin embargo, la ordenanza municipal lo exigía. Yo creo que es algo fundamental tener en cuenta cómo afecta el tráfico de determinada calle a la implantación o no de una estación de servicio. Las medidas de seguridad para funcionar por dentro de la estación de servicio. Las medidas de seguridad para acceder desde la calle a la estación de servicio. Eso no se la carga la sentencia. Eso sigue funcionando en la ordenanza. Por tanto, sigue una parte muy importante de la ordenanza en vigor. Lógicamente, cuando uno se lanza a realizar una ordenanza pionera, pues evidentemente puede declararse luego nulo algún artículo por parte de los tribunales. Porque no existía ninguna ordenanza en toda España. La primera ordenanza que se hizo al respecto fue por parte del Partido Popular aquí en Leganés, con la colaboración, lógicamente, y con la ayuda del resto de partidos políticos que estuvieron y con los técnicos de la casa. Una pregunta con respecto al pliego este del Eje Medios que ayer en Junta de Gobierno hubo que corregir, hacer una corrección porque estaba mal, o sea, el pliego de audiovisual que afecta al trabajo del Eje Medios. Esta mañana, bueno, lo descubrí que lo parece una palabra que dice todos, que todos los actos eran cubiertos por el pliego este. Con lo cual, al Eje Medios se deja sin funciones de audiovisuales. No sé si habéis profundizado en el pliego ese. Es decir, no sé hasta dónde habéis llegado con esa historia. Vamos a ver, la verdad es que no, te tengo que decir, la verdad no hemos profundizado en el asunto. Tal como me lo cuentas que suena, yo creo que el Eje Medios es un instrumento que si existe hay que utilizarlo. O sea, no podemos tener un instrumento público que no se utilice. Vuelvo al tema del laboratorio. ¿De qué vale tener un laboratorio si los vecinos no lo conocen? ¿De qué vale tener el Eje Medios si no lo vamos a utilizar? ¿De qué vale tener EMSULE si no se van a realizar cosas? ¿De qué vale tener la delegación de industrias si no vamos a dar ningún tipo de actividades? Yo creo que los servicios públicos, si están, es para que se utilicen y presten ese servicio público. No sé muy bien el objetivo que tiene el Gobierno con este pliego. Estas cosas te dan la razón o te las quita el tiempo, porque es cuando empiezas a ver a funcionar el asunto. Esa es la realidad. La verdad es que cubra a todos. También creo que es muy difícil que se cubran todos los eventos con un pliego que está limitado económicamente. Así a bote pronto. Eso me da un poco el sentido común. Yo no creo que nadie se presente a cubrir todo sin una certeza de que se lo van a pagar esos servicios. No sé, eso es un poco la... Vosotros sois profesionales de la comunicación. Una pregunta que les voy a hacer a todos los grupos políticos. ¿Tenéis constancia de que en la fiscalización de la subvención del clube de la MED de los dos millones y medio, los dos técnicos que lo vayan a hacer uno de los dos sea la jefa de la MED de la Cable? Con independencia de que haya una firma técnica de la jefa de gabinete, hay que ver cómo firma. Si firma como funcionario o está firmando como cargo de confianza. Porque, claro, ella, si no me equivoco, es funcionaria. Eso no significa que porque un funcionario firme algo, se ajusta a la legalidad o no. O sea, habría que verlo cuando lo firme. Cierto es que lo que siempre hemos dicho nosotros era estamos de acuerdo en esa ampliación y por eso votamos a favor, pero que veíamos en su día muy difícil la gestión que pretendía llevar el alcalde para pagar esos recursos económicos. Pero, evidentemente, no íbamos a bloquear la posibilidad de ayudar al Club Deportivo Leganés, como de igual manera estamos a favor de impulsar el deporte base de otros clubes de la ciudad. Y lo cierto es que ha pasado ya un año y no... Bueno, en septiembre me parece que hace el año, ¿no? Desde que se aprobó la partida correspondiente. Y no han cobrado todavía. Pero, vamos, lo fundamental sin un recurso económico es que la que tiene que fiscalizar e informar tiene nombres y apellidos y es interventora. O sea, lo demás podrán haber todos los informes que quieras, pero el fundamental es de una persona que tiene nombres y apellidos y es interventora de esta casa. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues, muchas gracias a todos por asistir. ¡No, déjame la sesión!